Buenas, con toda la ilusión del mundo, os comunicamos que el coro de Cables de Betes ha sido seleccionado finalista en el concurso nacional inevitable, organizado por Maldita Merea. El lunes se publicará el colegio ganador. Muchas gracias a todos por el apoyo y pase lo que pase el lunes, esta experiencia se convertirá en un recuerdo inolvidable. Feliz de semana y que siga la música. ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Woo! ¡Buenos, bueno! ¡Es correcto que el cielo abrigado! ¡Muy bien, no! ¡Te da ilusión! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias!